El conductor de primera Mira el tren, es que está guapo el mapa, eh Mira las casitas, Carlos, eh De pueblecito Dice, venga, dos ruedas, lo estás deseando Ahora te hago un estado de ruedas, hombre Aquí, en esta curva te lo hago A dos ruedas, carrito, que quiere que vaya a dos ruedas, eh A dos ruedas, eh Espérate, eh Espera, 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 espera La barca, espérate, eh A dos ruedas, a dos ruedas, a dos ruedas, mira Ole ahí, ¿qué te ha parecido? Dime Y hemos saltado una barrera Hemos saltado hasta una barrera, chavales ¿Qué os ha parecido? Eso sí, ¿cómo me incorporo ahora, Carlito? Mira cómo voy ¿Dónde me recuí un poro? Voy por los naranjos ¿Quién? ¿Yo no? Yo, pues no me viste por detrás tuya volando Pues no te vi, ¿no? ¿Pero qué has hecho tú? ¿Chocarte contra mí o cómo? Claro ¿Y ahora cómo salgo de aquí yo? Es lo que estaba pensando yo Pues este no camina Vamos a ver, vamos a ver Me parece muy bien Eurotruz Todos los mapas que habéis hecho en TLC de Francia Muy guapos Pero para cuando uno hace el cafre como yo ¿Ahora cómo sale de aquí? A ver, muy bien Muy bonito todo Va, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Mira, Carlos, qué guapo lo que estoy haciendo Mira, mira, mira Mira, qué guapo Te veo de lejos Uy, va, me he quedado atascado Ahora siquiera hemos liado Se ha quedado aquí Mira, ni para atrás ni para adelante Nos hemos quedado A ver, el chete me mueve y puedo salir de aquí Vaya, lo ha quedado liado Este no camina Pero el Carlito, ¿dónde ha quedado? Pero estás en la carretera, Carlito Sí, claro Pero con un camin reventado Yo pensé que te habías echado la alfalfa como yo Yo me he echado la alfalfa No, esto es el de aquí Este, perdón chicos Tengo aquí unas cosas que hacer urgentes Entonces te mueven Sí, sí, ¿vale? Vale, Max Disculpen, nos vemos, que estén bien Va, Frank No, no se mueve Está la rueda Chete ¿Qué? Es que no se mueve Que no se le mueva a Frank Que eso no vale Bueno, pero lo importante Es que hemos quedado como unos jefazos en el directo Madre mía, estoy vacío Que va, que va, no se mueve Que va, que va, chete Esto ni se mueve ¿Qué pasa? ¿Os quedasteis atrancados? Sí, yo Si ves, Frank, ¿dónde está? Madre mía, tío Y nosotros vinimos haciendo carril y no volcamos, eh Pero, pero Pero mira para atrás el directo, Roberto ¿Tú no te dices cuenta que saltamos un quitamiedo? ¿Cómo voy a salir si es que está quitamiedo por toda la carretera? Que saltamos un quitamiedo Echar el directo para atrás y mirar qué cosa más épica No he visto, no he visto La has liado parda Bueno, pues nada, chete, ponte aquí enfrente Habrá que acabar el directo aquí Ponte por aquí Eh, pues es una forma épica de acabar el directo Nunca me diga Viene un camionero Hola Mete Han Están flipando, mira Están flipando, chete Mira cómo flipa el chaval Mira, que va a venir a ayudarme, mira, me ha escuchado Viene para acá chavales, que viene, que viene Thank you, thank you Thank you very much ¿Dónde va? Está a ayudarme, chete Y lo que es que te va a meter para dentro Entonces vamos para el taller o qué? No, lo acabamos ya aquí, ¿qué vamos a hacer? El directo a sueldo así ¿Por aquí dónde? ¿Nosotros no estamos ahí? Ya, sin Carlitos tampoco Y no estamos nadie Nada más que chete y yo Ah, vale, vale Si no, para que Ya que hemos puesto el camion aquí Que quede guapo, yo qué sé A ver, voy a ver el directo Es que esto no lo Aquí no lo mete cualquiera O sea, es razón O sea, esto es Lo hemos hecho una vez Desnivel, ¿no? Mira, por aquí viene también Mete Han Que se va a quedar con nosotros aquí Un poquito a ver, nos dice Está molado Otaka Hace el bicho algo, bola o algo Che, es que ya no se puede Ya no se puede hacer nada, chavales Ya Está molido, pero parda Madre mía, tío Eh, pero que queréis algo y todo, ¿eh? Y para atrás, ¿no? No, no, no Yo estaba dentro de la hierba Es que me he metido ahí dentro Y ahí dentro está como el fin del mapa No podía hacer nada Me he quedado atascado He saltado la barandilla esta O sea, he hecho una cosa brutal Nos trae leche Desde tan tío que te di por detrás ¿Y este qué pasa, loco? Estoy impaciente por ver qué hace el guiri A ver, a ver, a ver No sé la que intenta Que me va a ayudar, tú Métete en el... Mira ¿Me ves? En el LTS, ¿me ves? Te quiere empujar Mira Pues ¿Qué pasa? ¿No me ves? Sí, que puto mal rollo, tú Pero mira Mira cómo me va a empujar A la velocidad que me va a empujar, tú Chete Calla, que me mueves, loco Este va a mover, hombre ¿Te imaginas que me mueve? Mira, ya me escojono Si, el moto ya se me aparetó La verdad es que ni se mueve Es que ni se mueve Mira, mira, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, tú Mira tú, el pavo, que casi me saca, ¿eh? Ojo, ojo La capital, joder, que buena Tú casi me saca, ¿eh? Tira, tira para atrás Es que se queda ahí ¿Qué pasa de ahí? Uy, 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 uy Está a punto de bugearlo, ¿eh? Hubo un momento que quería como saltar ¡Uy, uy, uy, uy! Quiero salir, pero no Hace como que quiero Si pudiera pasar Te empujaba yo por el otro lado Ahora atraveso el camión Bueno, esto se queda aquí ya Esto no sale de aquí Y aunque lo salga es que luego no puedo salir de aquí Vamos a acabar el directo aquí, chavales Porque ya nuestro amigo Mateján Ah, no, no se va, ¿no? Pero es que ya, tío, no salgo de aquí ni a tira Es que se ha quedado ahí como enganchada la rueda, ¿ves? Le quita Quedamos para el taller, va, chete Vamos para el taller y nos quedamos ya en el taller donde nos lleve Y quedamos ya con estos Venga, va Aquí no se puede hacer nada ¡Gracias!